Hoy nos hemos trasladado hasta el municipio de Píoz para conocer de cerca cuáles son las impresiones de sus vecinos acerca de cómo su pueblo ha saltado a la opinión pública. A raíz de las declaraciones vertidas por Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, en el que se hablaba de un pueblo de Guadalajara, saltaron las alarmas y las miradas se dirigieron a Píoz como el que podría ser el pueblo con mayor deuda en toda España. ¿Qué le parece la manera que ha tenido Píoz de saltar a la opinión pública? Me parece ni bien ni mal. Ellos sabrán lo que hacer. ¿Aquí en el pueblo se sabía que la situación era tal y como se ha proyectado? Sí, no lo figurábamos. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Y como vecinos, ¿qué se puede hacer en este pueblo de Píoz? ¿Qué se puede hacer? Creo que está bastante difícil lo que se puede hacer. ¿Vosotros cómo habéis recibido las noticias? Bueno, pues como ya no lo figurábamos, pues más o menos bien. Exagerada, por una parte, y por otra parte, pues bueno, si tenemos que depender de los medios de comunicación para salir a la luz y decir lo que hay escondido detrás de las urnas, pues, oye, está bien, ¿no? ¿Se sabía en el pueblo de Píoz era conocida la situación del ayuntamiento? Se sospechaba. Se sospechaba. Digamos que no lo sabíamos de esta manera, tan esplayada, pero bueno, sí, se sospechaba, se escuchaban rumores. ¿Y cuando ya se ha confirmado, vosotros cómo habéis recibido esa noticia, cuando sí se ha hecho o se han dado datos? Hombre, yo personalmente me he quedado alucinado. O sea, esa es la palabra. ¿Datos y tal? Pues, oye, es para pensárselo bastante bien, ¿no? Muchos años. ¿Cómo los ciudadanos, cómo afrontáis esto? Es decir, ¿qué es lo que podéis hacer vosotros, cada uno, en vuestra calidad de ciudadano, por vuestro pueblo? Hombre, nosotros, pues, yo como comerciante, pues, dentro de lo que quepa, pues, atraer a gente. Y apoyar en cada espectáculo, cada festejo, etcétera, ¿no? Es lo que puedo hacer como comerciante, como... Mi función como ciudadano es pagar los impuestos. Eso siempre lo he hecho. ¿Qué medidas se podrían tomar, entonces? Las medidas, atraer a... atraer de alguna manera más gente al pueblo, limpiar, limpiar la cara de todo lo que se ha expresado estos últimos días en torno al pueblo, porque es un pueblo que merece la pena, no es un pueblo que tenga una deuda de 7.000 años, es un pueblo que merece la pena en muchas más cosas. El Ayuntamiento de Píoz ha pedido a la Sindicatura de Cuentas que fiscalice sus cuentas entre los últimos cinco años. Ha sido necesaria esta petición por unanimidad de todos los grupos para poder llevarse a cabo y así esclarecer la suma a la que asciende la deuda. No me parece nada bien, porque los vecinos no estábamos informados de la deuda que tenía el Ayuntamiento. ¿Vosotros no teníais conocimiento de esto antes de que salieran las noticias? No. Sabíamos que tenía deuda, pero vamos, no para 7.000 años como se dice, que eso vamos, no se paga en la vida. ¿Y vosotros como vecinos qué sensaciones tenéis ante estas noticias? Pues imagínate, la deuda que se tiene y la necesidad que tiene el pueblo de muchas cosas, pues muy mal. ¿Pues en cuanto a servicios habéis notado o en cuanto a calidades de vida aquí en el pueblo, eso se ha notado, esa deuda acumulada? No, no porque yo llevo aquí 6 años viviendo y más o menos está igual, no ha habido mucho cambio. ¿Qué soluciones se pueden plantear ahora de cara al futuro? Pues yo sinceramente no sé, pero el pueblo necesita muchas cosas y con esta deuda me parece que poca solución va a haber. Pues no sé, por un lado está bien, pero por otro se le tenían que haber guardado un poquito más y no haber salido tan público, porque todo el mundo se ha enterado de lo que hay, pero por un lado... ¿Por qué está bien? ¿Eh? ¿Por qué está bien? Porque si hay muchas deudas lo tenemos que saber el pueblo. ¿El pueblo no sabía nada? Yo no, yo no sabía nada. ¿Y cómo se puede solucionar esto? Es decir, ¿qué manera tendría el ayuntamiento y también los ciudadanos de afrontar un poco toda esta deuda? No sé cómo se afronta, pues que pase mucho tiempo a ver si podemos ir solucionándolo, algún impuesto o algo, para poder solucionar lo que hay, si no, mal, mal. Según la propia alcaldesa del municipio, cada uno de sus 3.500 habitantes tendría que aportar cerca de 4.600 euros para saldar la deuda acumulada. Por el momento, la opinión de los vecinos es de preocupación ante la situación que se vive, pero poco sorprendidos ante las últimas noticias. ¿Usted cree que va a haber solución a la deuda acumulada del pueblo? Más probablemente creo que sí. ¿Y ahora? Y ahora esperamos hacer la cosa más bien, ¿no? ¿Qué se puede hacer para salir de esto? Pues para una unidad entre todos y se puede hacer la cosa más para adelante. Si otra cosa no tenemos que hacer. El tiempo va a pasar, nosotros vamos a esperar. La cosa siempre, primero sube, luego baja, luego sube, luego baja. Hombre, pues la verdad es que, bueno, yo el día que salió en el telediario y todo eso, pues nos llamaron un montón de gente a casa y, hombre, es un poco triste. La verdad que por culpa de una mala gestión o una mala manera de hacer las cosas, pues tengamos que estar ahora un poco en boca de todo el mundo. Pero vivir en el pueblo más endeudado de España, pues desde luego no es ningún orgullo para los que vivimos aquí. ¿Se intuía algo? Es decir, ¿la gente del pueblo más o menos sabía que esto podía estar pasando? Pues sí, se intuía algo. Lo que pasa que, claro, es muy... A ver, tú siempre piensas que son rumores y que no vas a venir al ayuntamiento a entrar a ningún despacho. A preguntar, oye, ¿es verdad que debéis tanto? ¿O que pasan estas cosas? Entonces, pues bueno, se podía intuir que la situación era mala, pero tampoco la más grave. La verdad es que, no sé, sí que es sorprendente y sobre todo a mí me hace pensar cómo se ha podido llegar a este punto. Que se vaya dejando tanto la situación de que lleguemos a tener que, creo que son 7.000 años para pagar la deuda que este pueblo tiene. A mí lo que más pena me da es eso, que este pueblo nunca va a tener nada propio. Con esa deuda es muy difícil que aquí tengamos un polideportivo, es muy difícil que aquí tengamos, yo qué sé, policía municipal. ¿Y el futuro a partir de todo lo que se sabe? Pues el futuro, hombre, yo qué sé, supongo que nunca hay que perder la esperanza. Yo creo que el futuro de este pueblo puede ser que se vendan la mayoría de las casas que están sin habitar todavía y que, bueno, pues que un poco con los impuestos de la gente que todavía no vive, que sería un extra para cuando vivan aquí, bueno, puedan ir un poco asumiendo la deuda que tienen. Pero, sinceramente, puede ser como una gota dentro de un vaso de agua. El coste de las viviendas ahora mismo está mucho más por debajo de lo que estaba hace dos años o hace cuatro años. Entonces, bueno, pues, yo me alegro por la gente que va a comprar ahora, pero yo pienso que si no es vendiendo lo que tienen sin vender, recaudando los ibis y ese tipo de cosas, es muy difícil que salgamos de... Bueno, de la deuda es que está claro que no vamos a salir. Entonces, pues, nada. Permaneceremos a la espera de conocer las cuentas de dicho ayuntamiento y ver de qué manera todo el pueblo logra salir adelante. ¡Gracias! 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 Gracias.